Yo vine pa' ver Y al sentir la rumba mía Ahora, ahora no quieren parar Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Oye, yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Yo vine a ver lo que pasa Yo vine pa' mirar Juana, yo te vi rumbeando Yo vine pa' mirar La que más aún sigue gozando Yo vine pa' mirar Tu abuelo, yo sigo mirando Yo vine a ver, que yo vine a ver Que yo vine a ver Yo vine pa' mirar Oye, yo baila la gente Yo vine pa' mirar Camina y goza Vicente Yo vine pa' mirar Yo vine a ver, que 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 yo vine a ver. Mira a ver que es lo que pasa No vine pa' mirar Un cuido estaba arrapando No vine pa' mirar La gente ya está gozando No vine pa' mirar No hay nacho, te vi bailando No vine pa' mirar La que más sigue gozando No vine pa' mirar Suavos, yo sigo bailando No vine pa' mirar No vine a ver que yo vine a ver No vine pa' mirar No vine pa' mirar Lo que pasa, mi gente No vine pa' mirar Ajá Hey